A ver con tu lanza Así como la vida en sana Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Que a mis cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré y no va ¡Dos,os,os,os! Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré ¡Dos,os,os! Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré y no va ¡Dos,os,os! Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré y no va ¡Dos,os,os! Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David Así como David cantaba Así como David achaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David canchaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré Yo gozaré, me gozaré En tu presencia Me gozaré Y solo a ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi rey Yo saltaré, me avanzaré En tu presencia Me gozaré Y solo a ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi rey ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Me gozaré Me gozaré ¡A su nombre! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Aleluya! ¡Un grito descubrido! ¡Y me gozaré! ¡Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío! Dios ha llevado todo mi dolor y a eso libre ¡Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío! Dios ha llevado todo mi dolor y a eso libre ¡Un grito descubrido! ¡Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío! Dios ha llevado todo mi dolor y a eso libre ¿Cuántos son libres para gritar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Puede dar un grito de júbilo ¿Y si eres libre? ¡Dij conmigo!